Claudia Álvarez y la razón por la que quiere un embarazo doble. El embarazo de Claudia Álvarez es prácticamente un hecho, y es que aunque la actriz y su marido Billy Robsart todavía no han comenzado con el procedimiento para realizar el procedimiento de inseminación artificial, ella tiene casi todo definido, tanto que ha decidido cumplir su sueño por partida doble, y es que aprovechando las ventajas que el proceso le dará. ¿Quieres ser madre de dos bebés? Entonces, apenas vamos a ir a hablar con el doctor, vamos a hacer todos los trámites que se necesiten para tener a dos pollitos. Ya saben que Billy tiene vasectomía, entonces será por inseminación y si hay de una vez me desocupo. A mí sí me emociona una familia grande, pero esta no es grande, son dos, más los dos que ya tiene él, son cuatro. Grande la de Inés Gómez Montt, quien tiene cinco hijos, ese es equipo de fútbol, los cinco de ella, más los de su marido, esa es grande, dijo la actriz en entrevista para el programa hoy, hace apenas unos días, Claudia terminó de grabar la telenovela en Tierras Salvajes, y de acuerdo a lo que dijo en días pasados se preparará para filmar una película el próximo mes, pero después de ello no tiene planes laborales que le impidan comenzar el procedimiento de inseminación, sin embargo, la esposa del productor sabe que aunque ella quiere un doble embarazo puede que su deseo no se concrete, situación para la que ya está preparada, me gustaría que fueran dos, pero Dios es el que manda, el que elige y sabe cómo son las situaciones, el momento y la persona adecuada, yo tengo muchos deseos de que sean dos, de una vez, pero si Dios me quiere mandar uno, que sea uno, dijo, porcelev.mx, 28 de julio de 2017